Acabamos de tener lo que es el evento de la Paralimpiada, que cada año hacemos el Club Rotario Piedras Negras Poniente en coordinación con los camps de aquí de Piedras Negras, específicamente el 34, donde se invitan a los cinco manantiales, a Cuña, inclusive Rosita también nos acompañó y pues es una convivencia que hacen entre todos los muchachos. Ahorita más o menos son como unos 150, 180. Ahorita nuestro ciclo rotario termina ahora en junio, ya no va a cerrar, cambio de directiva y seguir con los trabajos que tenemos, con los eventos que tenemos cada año, preparando y ayudando a la comunidad. Este año fue muy productivo, tuvimos muchos eventos muy productivos y muy buenos para ayudar a la comunidad como fue la jornada quiropráctica y otros eventos que tenemos. Es bastante productivo y gracias a Dios.